De nuevo, bienvenidos a Fotogramas al Aire. Vamos a cerrar el capítulo que tiene que ver con el sonido con un aspecto que ha sido descuidado y que estuvo descuidado durante mucho tiempo, sobre todo porque los espectadores en esa época del cambio del cine mudo al cine sonoro hicieron una aceptación de una irrealidad, de algo que no era natural y era aceptar que solo existían aquellos ruidos que eran imprescindibles para el argumento, de manera que hubo mucho tiempo en el cual, a pesar de que hubiera una gran cantidad de elementos en la imagen, solo se privilegiaba en términos de sonido la voz, parte de la música y aquellos ruidos que eran exclusivos o necesarios e imprescindibles para poder hacer el argumento de manera coherente. Volvamos al cuadro que habíamos visto. Por eso, como estamos cerrando, reiterar y hacer de algún modo un resumen final que tiene que ver con volver a tener en cuenta que estos tres elementos son los que Marcel Martin en su libro El lenguaje del cine llama universo sonoro para diferenciarlo de la exclusiva música como popularmente llaman banda sonora. Y las categorías que van a hablarnos de esos elementos, que son estas seis, y que nos van a permitir hacer una combinación, de manera que yo debo tener mínimo unas 18 posibilidades básicas iniciales de hacer la combinación. Pero si dividimos las voces en los tres elementos que habíamos trabajado, el narrador, el monólogo y el diálogo, y después la música con los elementos que vimos adicionales, y ahora los ruidos, vamos a ver que la posibilidad de que haya 18 opciones es más alta. Y en esa medida vamos a hablar de los ruidos como los aspectos esenciales. Quizás para algunos de ustedes sea poco lo que vamos a ver, pero son los elementos más precisos y los que se pueden rastrear más fácilmente. Para ello, entonces, vamos a empezar con nuevamente retomar el folio. Les traje este ejemplo por una razón específica. Cuando Fernando de Fuentes hace, en la década del 30, ahí está, el año 1933, empezando, inmediatamente antes de empezar la época dorada del cine mexicano, el sonido que ellos habían empezado en el año 30, les permitía capturar un sonido muy preciso en términos de diálogo, pero si ustedes escuchan lo que hay aquí en este inicio de la película El prisionero 13, se van a encontrar que solo están aquellos ruidos imprescindibles. El sonido de una puerta, el timbre, el caminar de la criada no se oye muy bien, no se oye incluso el sonido de la calle, estamos dentro de una casa. Entonces, vamos a ponerlo en el minuto 2, en el minuto 3, donde están los personajes, suena un timbre y ese timbre es atendido por una criada. Otra pista fa... ¿Y tú? ¿Qué haces ahí parada como una estúpida? ¿No oyes que están llamando? ¡Vamos! Hola María, ¿está Julián en casa? Sí, sí señor, están volviendo. ¿Qué pasa? Ay señor Bacote, el señor ha estado bebiendo otra vez y la pobre se muere. ¡Dame! ¡Dame mi hijo! ¡No! Efectivamente, ustedes pueden darse cuenta que a pesar de que la cría abre la puerta, no escuchamos lo que está pasando en la calle, no percibimos si efectivamente esa calle está muy concurrida, si en ese momento está pasando un caballo que era lo usual que podría estar ocurriendo, sino que simplemente oímos aquello que es muy preciso, el timbre cuando vuelven a tocar, la puerta cuando se abre, la puerta cuando se cierra, el descargar de una copa, de una bandeja, porque en este momento histórico el sonido estaba apenas empezando, los espectadores estaban habituados a que se oyera una música de acompañamiento en la sala de exhibición y además, y cosa que para mí fue una gran sorpresa cuando leí los dos libros de la música en el cine, el de Lac y el de Chón, me encontré que nunca el cine fue estrictamente mudo porque las salas, los lugares donde se exhibía, vendían licor o la gente fumaba, conversaba, hacía comentarios, se reían si era una comedia, con lo que estrictamente eso que tuvimos durante casi 60 años en el siglo XX, de ir a la sala de cine y pedir que hubiera un silencio como en un museo o en un velorio, era una cosa que no había existido antes. Ese elemento, el sonido que no se tenía en cuenta antes, podemos ver que ahora, en el siguiente ejemplo vamos a mirarlo, tenemos la posibilidad de encontrar el folly y hoy llegado a un límite de esos que son sorprendentes. No se olviden de algo que debemos tener en cuenta. En el ejemplo anterior oímos voces, esas voces que se entendían muy bien en el cine mexicano, que nosotros tuvimos que esperar casi hasta la entrada del siglo XXI para que nuestro cine, el cine colombiano, tuviera esa riqueza en términos del sonido, del diálogo y de la captura que el espectador podría hacer de ese diálogo, eso se había resuelto en México muy bien. Vamos a ver que ahora la riqueza es tan amplia, les decía, algo que dejé en el tintero es, no olviden que el cine y el modelo de Hollywood creó una noción y es que los diálogos, las voces eran la supremacía, de manera que a pesar de que hubiera música, a pesar de que estuviéramos en medio de una cosa fragorosa como una gran batalla o un partido de fútbol o un gran espectáculo, las voces tenían que entenderse. En este caso, en el ejemplo de Lily Ann Armirpur, una británica que hizo primero un corto con este título, después este largometraje que se llama Una chica sola que camina de noche a casa, los ruidos tienen un gran valor, incluso uno que no vamos a poner y es que un personaje aspira el cigarrillo y oímos el crepitar del tabaco en la punta del cigarrillo. Aquí vamos a ver que la combinación de música y de folly, que es el ruido que está asociado al cuerpo humano, es muy fuerte. Esta es una de las escenas más hermosas de la película, además más sorprendente para los espectadores. Van a oír los detalles que uno piensa que en otro cine no se oirían. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en este ejemplo hay una cosa especial y es que a pesar de que esté sonando una música electrónica, van a privilegiar que esos ruidos estén a la par e incluso por encima del sonido de la música. Es una película que tiene una característica muy particular y es que solo aparecen en pantalla los protagonistas o aquellos personajes que van a tener un papel importante en el argumento. El resto es como si fuera una gran ciudad fantasma. Esta película es muy recomendada y el sonido tuvo un trabajo tan fuerte como el que tuvo Güeros, la película mexicana. Vamos a mirar el ejemplo siguiente, un ejemplo en el cual ya vamos a hablar de otro tipo de ruidos. Aquí eran los ruidos humanos asociados al cuerpo humano exclusivamente, pero hay ruidos que son de carácter natural. ¿Por qué elegir una película como Los viajes del viento, de Ciro Guerra? Que resulta que en Los viajes del viento es una de las primeras veces o que en el cine colombiano los directores, en los detrás de cámaras, en las entrevistas, en los programas que se hicieron cuando se estaba estrenando la película, hicieron un énfasis muy fuerte. Tocaba recrearle al espectador lo que significan las sabanas de la costa atlántica, esas sabanas por las cuales empieza el viaje este acordeonero. Y esos ruidos van a ser parte del entorno del personaje y parte del entorno del espectador, sobre todo para aquellos que no conocemos o los que no conocen esta zona del país. Y creemos que solamente existe el sonido básico del mar cuando estamos cerca de la costa o unos sonidos muy simples como el sonido del viento. Miremos la riqueza que nos plantea Ciro Guerra en Los viajes del viento. Ciro Guerra en Los viajes del viento. Ciro Guerra en Los viajes del viento. Ciro Guerra. Ciro Guerra. ¿Dónde va? Nacho, paul, para tocar, para tocar el acordeón. Esa riqueza del entorno debemos tenerla en cuenta porque supe de un evento que ocurrió hace unos años en un congreso en Bogotá, en el cual estaban presentando un documental, no recuerdo exactamente el punto, voy a ponerlo como ejemplo, están hablando, digamos, de las selvas del Chocó y hay una buena cantidad de ruido que se le añade a veces a las películas para darle este elemento y cuando terminaron de ver el ejemplo que había llevado uno de los ponentes, en el público existía una indígena que es, ya tenemos muchísimos indígenas que estudian antropología o que estudian carreras cercanas al conocimiento social y este hombre se levantó, pidió la palabra y les dijo que estaban mintiendo porque en esa selva no existían muchos de los cantos de los pájaros que había ahí y eso se debía justamente a que parece, que dije que era, supongamos, la selva del Chocó, habían capturado la grabación de los sonidos de los pájaros en otro lugar, en el Putumayo o en el Amazonas, con lo que tergiversaban la información sonora. Por eso, en este caso, lo que hizo Ciro Guerra fue tener un gran cuidado al capturar la información sonora que íbamos a encontrar en la costa atlántica que va a ser muy valiosa porque justamente si la película se llama Los viajes del viento, lo que va a mostrarnos son esa gran cantidad de espacios abiertos donde están el sonido del viento, los grillos, algunos pájaros y otro tipo de ruidos que a veces en muchas películas ni siquiera se toman la molestia de proponer. Vamos a mirar el ejemplo siguiente que es muy especial porque los ruidos artificiales son ruidos con los que convivimos, sobre todo porque somos hoy muy urbanos, cosmopolitas, vivimos en un mundo de máquinas, de gran tráfago y de un ruido incesante, tanto que a veces cuando los que vivimos en pisos altos, en la noche se va apaciguando la ciudad, empezamos a oír un ruido informe, o sea, sin una forma específica y no somos capaces de identificar exactamente a qué corresponde. Ese elemento está muy bien planteado cuando Jacques Tati, un comediante francés, nos planteó Mi Tío, una película en la cual los avances de la casa moderna, la famosa domótica hoy que los ingenieros manejan muy bien, que es el control automático de las casas, apenas era una idea y quizás estaba empezando a mostrarse, Tati la emplea en este trabajo y lo muestra con una casa que tiene muchos avances tecnológicos, pero oigamos cómo suena eso y la gran riqueza y la fuerza que le da como narración a un argumento tan básico como una cocina. Tati la emplea en este trabajo y la gran riqueza y la gran riqueza y la gran riqueza. Tati la emplea en este trabajo y la gran riqueza y la gran riqueza. Tati la emplea en este trabajo y la gran riqueza y la gran riqueza y la gran riqueza. Tati la emplea en este trabajo y la gran riqueza y la gran riqueza y la gran riqueza. Tati la emplea en este trabajo y la gran riqueza 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 y la gran Podemos dejar este ejemplo ahí. Entonces, fíjense que es una condensación, pero Tatí nos pone a jugar con todos esos elementos, la puerta, esa fuente en forma de pez, y toda la película va a estar girando alrededor de cómo el ruido artificial, ese que hemos creado los hombres, y que lo debemos diferenciar del folio en un elemento. Cuando él deja caer el vaso, el vaso no hace ruido, sino cuando él lo suelta, suena cuando se quiebra, o tampoco él hace el ruido de la máquina, ni las gavetas que se abren ni se cierran automáticamente. La diferencia entonces sería que una cosa es cuando el personaje la activa, y otra muy distinta cuando es automática. Son ruidos artificiales. Michel Chon, que dijo, y cuando ustedes leen el libro La Música en el Cine, se encuentran que él habla de la música empática y la música anempática, pero después él hace un apartado específico para hablarnos de que los ruidos pueden ser empáticos o anempáticos. Es decir, un ruido puede participar del argumento acompañándolo de manera emocional, de modo que el espectador, al oír el ruido, suelda la emoción entre el ruido y la imagen como una única cosa. Veamos un ejemplo de cómo los ruidos pueden ser empáticos, y en ese caso esos ruidos empáticos están en este caso asociados en una película de Tony Gatliff. Tony Gatliff es muy importante en el contexto del cine contemporáneo porque él es gitano, es de la población rom, y lo que está planteando son los problemas que sufren estos personajes. En este caso, para contarles en qué consiste la situación, porque va a haber una mezcla de elementos, este personaje es el protagonista, es un gitano, canta y baila flamenco, y tiene una vendetta, una de estas venganzas de familia que cobran vidas una tras otra. Su hermano asesinó a alguien, huyó, y lo están buscando, él quiere que no le hagan nada, y va donde la familia del muerto, que es la que debe cobrar venganza, lo apuñalan, y veamos cómo termina Tony Gatliff, la película, a partir de una serie de ruidos que van a asociarse a la emoción de la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En este sitio tenemos la posibilidad de encontrar que hay voces, que son esos gritos que vemos en el fondo, vemos sonido de folie en ese martillo que golpea incesantemente y también vemos esos ruidos artificiales como las bujías de un motor o esos otros elementos que me componen finalmente una banda sonora, en este caso como si fuera una música de esas que llaman industrial, que está apoyada en usar elementos de la industria. Esta película, les repito, este es el final, pero es una película que cuando uno la ve se encuentra que el director tiene un gran universo cinematográfico y que nos está planteando una situación muy precisa a partir de este final, que se sale de todo lo que había contado antes con el flamenco y la música árabe que tiene una mezcla con el flamenco. Vamos a mirar un último elemento que son los planos, ah perdón, dos elementos. El ruido anempático. El ruido anempático, dice Michel Chion, y me gusta mucho citar esto que no lo he dicho hasta ahora, y es que él explica que lo anempático se entiende mejor si uno piensa en que el sentimiento de cada uno de nosotros es individual, individual en el sentido en el que vivimos en colectivo, pero lo que yo siento no tiene por qué sentirlo nadie más. Entonces él dice, si digamos, ahora por alguna razón yo en un día lluvioso, tengo frío, me mojo, estoy incómodo, cuando alguien que está sentado en una cafetería y tiene un café caliente, está tranquilo, está seco, además tiene compañía, yo no, me mira pasar, pues simplemente sentirá que él no está en esa condición. Cinematográficamente se supone entonces que el ruido anempático disocia la emoción y pone un sonido que no corresponde. En ese caso, él dice, cerrando el ejemplo de eso de que el mundo no tiene por qué compartir mi sentimiento, que la tristeza, la alegría de uno no tiene por qué estar compartida por el mundo. En este caso, decidí elegir este ejemplo que es de la década de los 50 de Elia Kazan con Marlon Brando, porque nos permite entender perfectamente que ese universo que no se había trabajado tanto, está elaborado hasta el límite. Es necesario explicar un elemento del argumento para poder entender esto. Este es Karl Malden, para los de mi generación es muy importante porque fue compañero de Michael Douglas en una serie televisiva de detectives que se llamaba Las Calles de San Francisco. Douglas está siendo aquí de sacerdote. El centro de la película es que están en los muelles de Nueva York, hay una huelga, hay una mafia, el sindicato, entran en choque, entran los esquiroles, que son los que trabajan a pesar de que haya huelga, y termina uno de los obreros muertos. Aparece la hermana del muerto preguntando qué pasó, ella necesita saber. Marlon Brando sabe perfectamente qué fue lo que pasó e incluso podría estar involucrado directamente y como es católico la culpa no lo deja, viene donde el cura y le pide consejo. El cura le dice que ya no es capaz de mantener la situación y que si él no le cuenta, si Marlon Brando no le cuenta a la chica, él le cuenta. Además porque la chica se acercó al personaje para buscar ayuda y el otro le dice que le brinda ayuda cuando no se la puede prestar debido a que él tiene la verdad y está involucrado. La película tiene tres nombres, se llama la ley del silencio justamente por ese pacto de silencio, se llama en Latinoamérica la conocemos más como nido de ratas, el nombre original es on the waterfront. Entonces de Elia Kazan miremos el ejemplo de cuando el tipo se ve abocado a confesar lo que sabe. Música No, 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 no. No, 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 no. De eso que en cine es un engaño y es una convención, que la voz tiene que ser superior a todo el sonido que hay alrededor. En este caso Elia Kazan lo que hace es, como ya sabemos de qué se trata la conversación, ya sabemos de qué se horroriza ella, ya sabemos por qué él tiene esa cara de yo lo tenía que hacer o créame, esas emociones que muestran los actores o los personajes, en ese caso entonces ya no es importante que me digan el texto, ya lo conozco, Elia Kazan entonces le pone al ruido un peso tan fuerte. En ese momento vieron que termina la pequeña escena con una música que además nos va a permitir hacer la continuidad de la que hablamos en otro programa. Vamos a cerrar entonces con dos ejemplos distintos de Kill Bill. La primera es dejar el comienzo del corto en el cual los 88 locos entran, porque me interesa que volvamos a oír como el folly cobra un gran sentido y en este caso el sentido que tiene es avasallar a esa mujer que está sola frente a 88 contrincantes. Luego pasaremos un poco al final cuando están en contraluz en una predominancia azul y solo queda un contrincante frente a una mujer que ha sido capaz de vencer a los 87 anteriores. Habíamos visto este ejemplo antes, lo habíamos visto para hablar en este momento de lo que significa el narrative queen cuando ella levanta la katana y todos retroceden. Vamos a avanzarlo entonces hasta el punto en el cual, bueno, a ella le saca el ojo a uno de ellos y en ese momento pasa la película blanco y negro y vamos a mirar en el momento en que ella está un poco antes de la predominancia azul, cuando se va la luz y ella queda a merced de estos personajes. Lo que hoy en el fondo son los gritos de todos los oídos. Volvió el color porque en un close-up de sus ojos ella hizo un pestañeo y ese pestañeo llevó a que apareciera el color. Este es uno de los recursos que de esta película más me sorprende, porque quienes hemos visto televisión desde la década de los 70 u 80 tenemos como referente a Los Ángeles de Charlie, que es lo que van a ver enseguida en el Contraluz, y trae una asociación con el resto de la película donde la televisión va a ser un referente para el que se llama. Vamos a detenerla un segundito para poder explicar qué son los planes de la película. Muchas veces el sonido en cine se hizo como si existiera un único nivel en términos de la distancia del espectador al sonido, de manera que el espectador siempre oiría las voces, los ruidos, la música, como si estuviera en un único lugar y también los objetos estuvieran alineados en un mismo eje adelante en la acción. Pues resulta que de un momento X en adelante, que no es fácil rastrear en qué momento fue, lo que hacen los directores es plantearnos que así como en la vida cotidiana tenemos la posibilidad, esto lo explican en física con el efecto Doppler, el efecto Doppler es ese famoso de la sirena que se acerca y suena distinto a medida que se va acercando al oyente y vuelve a sonar distinto cuando se aleja, el efecto Doppler entonces crea la posibilidad de plantear planos sonoros. Los planos sonoros son cómo escucho los elementos de acuerdo a la distancia que tiene la fuente. En este caso, la katana del personaje que termina solo ante esa mujer que es tan aguerrida es el elemento que va a terminar funcionando como el que nos muestra los planos sonoros. ¿En qué consiste en este caso entonces? Esa katana va a terminar partida en pedazos, tres o cuatro pedazos van a caer al piso. De acuerdo a la distancia, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al grosor que tiene cada fragmento, el sonido va a cambiar. Por eso es tan importante este ejemplo, porque Quentin Tarantino, que desde muy chiquito trabajó en una tienda de videos y conoce muchísimo cine y mucha música, pues decidió plantearnos un ejemplo donde el sonido, en una cosa que pareciera tan básica, cobra muchísimo valor. Escuchemos. Bueno, lo último que le dice la novia a ese muchachito es, esto es lo que consigues por andar con los yakuzas, que son los mafiosos japoneses, y le da esa pela con su katana y le dice váyase con su mamá. Pero los sonidos de esos objetos que caen a distancias distintas nos permiten darnos cuenta de que ese espacio tiene una profundidad, que los fragmentos son distintos, que el grosor también es diferente, que cayeron a una distancia X y que el entorno nos permite construir un sonido que si tuviéramos el oído de un músico o de una persona que no tiene visión, podríamos encontrar que esa información nos da más detalles del argumento de la que uno podría encontrar. Entonces, este es el compendio del universo sonoro. Esperamos que ustedes tengan en este material una posibilidad de consulta, pero también de enriquecimiento. Es muy especial poder encontrar ejemplos, ir contrastando y terminar encontrando que ese universo es más rico. Además, lean mucho sobre sonido, porque es de lo más difícil que hay. Audiovisión es el libro de Michel Chion, pero también existe uno de la editorial Voluntad, publicado hace mucho tiempo, que se llama El registro sonoro. El registro S para aquellos a quienes les interesa la parte técnica y la que tiene que ver con física, micrófonos, ondas, amplitud, frecuencia y demás. Los invitamos nuevamente para que sigan nuestro canal, se suscriban a aquellos que no lo han hecho, compartan, nos dejen sus comentarios, nos sigan en Facebook y nos esperen en próximas ocasiones.